Bueno, pues nos encontramos ante un siniestro muy importante. Hemos tenido un siniestro pedístico muy fuerte que se ha centrado sobre todo en la zona utilrequena. Es un siniestro que nos entra desde Cuenca, baja a Campo Robles y de Campo Robles se viene desplazando hacia lo que es Ventana del Moro. Tenemos daños muy importantes en el viñedo, en el olivar, en el almendro e incluso en los cereales que todavía estaban pendientes de recolección. En viñedo particularmente tenemos campos totalmente arrasados, daños de pedrisco que no afectan solamente al 100% de la producción actual, sino que van a afectar al 100% de la próxima producción, puesto que se ha roto todo lo que son los armientos, todo lo que es la puesta de la próxima cosecha. Hablamos de una superficie afectada con daños en torno a un 70-80% que supera los 13.000, entre 13.000 y 15.000 hectáreas y la superficie afectada global, podemos hablar de una superficie tranquilamente de unas 30.000 hectáreas, incluyendo zonas más afectadas y zonas evidentemente menos afectadas. En estos momentos lo que estamos ya es empezando a tramitar a todas las partes de siniestro para agilizar las peritaciones lo antes posible, que se perite con rapidez. Y un hecho muy importante es que estamos en un siniestro muy fuerte, en cultivos muy afectados y cultivos que desgraciadamente se aseguran poco. Hablamos de la uva de vinificación, que ahí podemos estar hablando en torno al 50% de la producción asegurada, mientras que lo que es el olivar o el almendro es prácticamente simbólico a su aseguramiento.